¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Empezamos por fin la nueva aventura de... sin rumbo por España. Dos meses andando con la furgo, por ahí. De momento nuestra primera decisión, que de hecho la tomamos anoche porque no teníamos previsto ni siquiera el primer destino. Y nos apetecía mucho ver la salva de Irati, que además pasábamos por allí para ir hacia el norte. Y hemos visto también unas ruinas de una fábrica de armas abandonada o algo así, que es muy chulo. Llevo diciéndole a Sam como un año, diciéndole llévame a este pueblo abandonado, llévame a este sitio abandonado, llévame a este sitio... Y ha dicho, oye, pues vamos a parar aquí ya, porque si no no me va a parar de dar la lata. No, vamos a ver esto, a echar unas fotos por ahí, investigar un poco la zona y mañana nos haremos una ruta por aquí, por la selva de Irati. Todavía no hemos llegado y esto es precioso, pero es súper bonito, así que os vamos contando cositas. ¡Vámonos! Bueno, pues acabamos de llegar a lo de la fábrica esta de armas abandonada y la están restaurando. Así que está en obras y así. No sé si esta era la entrada realmente, la entrada principal, pero por aquí es imposible entrar y está todo lleno de obras y así. Por allí hemos visto una cuesta, que vamos a subir ahora por allí andando para ver si encontramos pues algo para echar un vistacín por ahí. Y si no, pues haremos marcha y nos vamos posicionando ya para pasar la noche y mañana rutita. Pero antes vamos a comer, porque ¿qué hora es Sam? ¿Las tres y pico? Son las tres de la tarde y me tiene esta mujer sin comer. ¿Cómo que te tiene esta mujer sin comer? Sin comer me tienes. A ver, voy a explicar esto porque ya se me va a echar mucha gente encima. Que digo que me tiene esta mujer sin comer porque como estamos haciendo dieta y esas cosas, pues ella es mi nutricionista. Y dice, pues hoy vamos a comer esto y lo otro, pero luego frigo siempre yo, ¿eh? Claro, realmente tenemos las tareas repartidas, o sea, yo hago la comida pero luego él frega los cacharros que yo lo odio. Que bien hemos quedado, ¿eh? Ya tenemos aquí la comida preparando. ¿Qué vamos a comer hoy, moza? Vamos a probar los rollos estos de arroz, que se quedan así como transparentes y le vamos a meter salmóncito y pepino. No, vamos, verduritas, como los restitos del sushi que comimos ayer. Eso no está grabado. Loblea el barro. ¿Y esto que estás cocinando qué es? Esto que es como mezcla de espárragos y brócoli. Bueno, que parece eso, se llama bimi, es una verdura. Bimi, yo no lo había escuchado esto en la vida. ¿Esto es así de comer normal? No. ¿Cómo que de comer normal? Esto es afrodisiaco, no, es... Afrodisiaco. No, son ese tipo de verduras que van... Esto es como cosas de Indonesia y cosas así. No, pero son cosas que van llegando como... Bueno, nuevas entre comillas, porque esto yo lo conozco desde hace bastante tiempo, pero como cuando empezó a venir el kale o kale, como lo queréis llamar, que está más de bueno, de hecho. Bueno, vamos a montarlo y ahora lo hacemos. Y mira qué pintón, madre mía. Ahora queda a ver cómo sabe. Enhorabuena. Me dice que le grabe para que se crean la gente que frega. Que frega él. La gente se va a pensar que es un machista de mierda de mujer, espérame la comida, frega, limpia. A la fregar. Ya estoy, ya. Venga, frota. Frota bien. No te pases tampoco, ¿eh? Lo quiero todo como... No te pases tampoco. Si ahí está la entrada, que está cortada por obras y por ahí, aquí a este ladito del río, hay un camino. Que no sé si es que hemos descubierto algo. Esto lo sabe todo el mundo para venir por aquí. Que verás, que chulo. Mira cómo son muertos. A ver, como estaba... Siendo los pies. Que no está para tanto. A ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacer Instagram? ¿Qué hacemos en un río? Porque no se podía bajar por ningún lado. Y estaba todo en obras y hemos dicho, coño, pues por el río. Mirad. Así que vamos andando por aquí. Y vamos a echar un ojo por ahí. Es que esto, esto es una pasada. Es muy bonito. Pero tiene sus inconvenientes. Hay pinchos, nos caemos. No hay pinchos, son piedras que duelen porque tiene chanjas y yo no me traigo las chanjas. Me han dicho, unos que se han parado y hablar conmigo en el puente, que no sé si me estaba vacilando de verdad, que dice que hay una maldición, que si tocas el agua, que por la noche vienen a visitarte los fantasmas y a molestarte. Así que, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí a dormir con la furgo, a ver si aparece algo. Esta noche, cuarto milenio, en la fábrica abandonada de armas. A ver, es que hemos encontrado ahí en el río un montón de ramas con unas moras, pero que alucinas. Y digo, espérate aquí que voy un momento a por un tupper. Ah, en esta cara no está, espera. Que estará en esta cara, espera. ¡Sami! ¡Toma! Se la voy a tirar porque nos vamos a pegar. Un homenaje para los desayunitos. Mermelada casera de moras de la selva de Irati, que esto va a ser un espectáculo. ¡Va con la tapa! ¡Olé! A ver, ¿qué has cogido? El desayuno, la merienda. ¡Guau! Están más ricas. ¡Ay, me encantan las moras! Y las moras también. Pero que, o sea, las moras y encima gratis, más todavía. Bueno, vámonos para arriba. Yeah, we only give one life, I wanna make it count, honey. Come on now, take my hand. Gumercamperaccesorios.com es la tienda online de confianza de accesorios camper en España. Envían a toda España, incluido a Canarias. Precios competitivos y un servicio de atención al cliente inmejorable. En su web tienes todo lo necesario para camperizar tu furgoneta y si no encuentras lo que necesitas, ellos te lo buscan. Desde The Walking Travel te recomendamos Gumercamperaccesorios así que entra ya en su web y a camperizar. Nos vemos en la carretera. Oye, pues muy chulo, ¿eh? Sí, la verdad es que al principio cuando hemos llegado hemos dicho ojo, pues estaba todo como si no se pudiera pasar, todo vallado y luego ya hemos encontrado un caminito al que se podía bajar al río que realmente es la zona más bonita y jolín. Han salido fotones y moras. Han salido también. Madre mía. Tenemos moras para desayunar, para menetar. Cabechina de moras, por Dios. Uy, una señora mayor, un tractor, dos tractores, una furgoneta. Se está juntando aquí toda la... ¿Por aquí pasas? Métete un poco en la hierba. Es que no sé si eso es la hierba o... Si es hierba, dale. Espera, ahora seguimos. No sé si... Échate más para atrás y a la hierba. Sí, yo creo que pasas. ¿Vale bien? Venga. Madre mía, hemos entr... Ahí estamos. Gira otra vez. Hemos entrado en... Bueno, eso. Es que vamos a buscar un sitio cerca de la selva Irati para dormir ya y estar aquí tranquilos. Pero no hay nada de cobertura en ningún sitio y no podemos mirar nada y como no hemos preparado nada y ni hemos marcado nada, pues... Vamos a dormir por ahí. Ahora a ver dónde aparece. Vamos a ver qué encontramos por ahí para dormir y ya os lo enseñamos. Bueno, hemos preguntado a la chica de ahí de la guarda del parque, de Irati. Y, joder, además había unas señales así súper tochas de prohibido acampar. Bueno, había unas señales de 200.000 señales. O sea, de prohibido aparcar, prohibido pernozar, prohibido no sé qué. Prohibido de todo. 5 euros aparcar que iremos mañana por la mañana. Qué chulo. Y ya está. Teoría nos tenemos que ir a un par de camping. Pero vamos a buscar un sitio por ahí para dormir y mañana tempranito subiremos otra vez, haremos la excursión y nos iremos. Claro, porque en teoría en todo Irati no se puede aparcar porque viene la forestal y te clava una burla. Así que vamos a irnos por ahí a buscar algún sitio escondidito y eso y ya está. Esto se están convirtiendo los parques naturales y por ahí como si fuera un establecimiento abierto de 8 a 6 de la tarde. Fuera de las 6 de la tarde prohibido aparcar por cualquier lado, ni pernozar, ni nada por el estilo. De hecho son las 6 de la tarde y ya estaba la chica chapando. Sí, sí, ya se ha acabado el senderismo por hoy. Bueno, vamos a ver dónde dormimos hoy. Al final nos hemos metido en un pueblo por un camino así para arriba y esperemos que llegue alguna esplanadita chula y así. He visto en el Parque for Night por aquí que había un este como de plena naturaleza y eso. Así que vamos a investigar antes de que salga de noche. Sí, pero vamos, el sitio promete, es que mira que pasada, mira. Qué bonito todo el bosquecito. ¡Hola, hola! Bueno, acabamos de llegar a este sitio súper chulo, cerca de Irati, pero un poco alejado también porque está todo prohibidísimo para pernoctar por allí. Pero bueno, la verdad es que el sitio está bastante bien, va a atardecer bonito. Mañana haremos alguna rueda por allí, ahora os enseñaremos alguna historia de lo que hemos hecho hoy, que ha sido un poco light, así más bien de transición, de primer día. Y ahora vamos a recoger un poco de mierda de aquí. Y esto es porque vamos a hacer nuestro reto de A3 metros, que si no sabéis cuál es, podéis ver el vídeo que subimos ayer a nuestro canal, que son 33 minutitos de nada de chapa. Y ahí os explicamos todo. Y básicamente consta que todos los sitios que vayamos a dormir, pues recoger un poco la basura que vayamos encontrando. Y en este sitio hay bastante, porque mirad, está todo lleno de pañuelos, de pis de la gente, de papelitos, de todo. Así que nada, a 3 metros alrededor de la furgoneta, por cada lado, vamos a limpiar un poco, ¿vale? 1, 2, 3. Bueno, de aquí para allá. Oh, pues no hay mierda para recoger en 3 metros. Nada, pero luego que este tarda 5 minutos en limpiar y luego, pues cualquiera que lo vea y tal, pues por lo menos que no tire mierda. A ver, este cachito tenía un mogollón de mierda, que lo podéis ver aquí. Bueno, mogollón, a ver. A ver, para comparar con otros sitios que no hay nada. Lo que pasa es que alrededor de la furgo es solo arena, entonces he visto otro cachito ahí, que también tiene mogollón de pañuelos, y me están poniendo los nervios, así que aunque esté a un poquito más de 3 metros, pues voy a gastar otro par de minutos en ir a recoger allí. Vamos, ellos. Oye, que atarde, ser más chulo. ¿Veis? Es que por aquí es todo... Esto es el camino ya, entonces por aquí no se ve nada, pero aquí, al bordecito de este camino, pues también hay un poco mierda. Pues donde se agacha la gente a hacer pis y esas cosas. Chaciquitos, chicles... El problema de esto yo creo que engancha, que igual nos vamos ahí a Cantabria limpiando. Bueno, pues ya está. Esto es lo que hemos recogido, pues media bolsita, pues sobre todo papeles y así. Hemos tardado 3 minutitos, así que costar no cuesta absolutamente nada. Y lo bueno que tiene, que estaba pensando ahora mientras recogía, es que cuando tú llegas a un sitio y lo ves todo impoluto, como que te cuesta más ensuciarlos y ves que hay papeles y tal, dices, pues aquí se pueden tirar lo que sea. Entonces, pues eso. Bueno, vamos a ver si cenamos algo. Vamos a ver si contestamos algunos mensajes que ya nos hemos propuesto. Trabajar un ratito por las noches, siempre que haya wifi. Y ponernos al día, porque después de este veranito, y nada, y a dormir, que mañana toca ruta. Hola chicos, buenas tardes. Chau.